La candidatura de Edwin Escobar como presidenciable del partido Prosperidad Ciudadana está en riesgo después de que la Corte de Constitucionalidad revocara el amparo provisional que le permitió obtener el finiquito con el cual fue inscrito en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. La Corte de Constitucionalidad consideró que el juzgado de primera instancia penal de Santa Lucía Cozumalhuapa Escuintla, el cual le otorgó el beneficio al aspirante a la presidencia, no tiene la competencia para conocer el caso y otorgar el amparo citado, por lo que resolvió su anulación. En su fallo, el máximo tribunal constitucional también indica que se notificará al Tribunal Supremo Electoral para que determine los efectos legales de la constancia transitoria de inexistencia de cargos finiquito que le fue conferido a Escobar, producto del amparo otorgado por la Judicatura. Esto dejaría en manos del ente electoral la decisión acerca de si queda en firme o revoca la inscripción del también alcalde de Villanueva, quien busca competir por la presidencia en los comicios del próximo 16 de junio.